Gózalo Oye, seguimos gozando Con esa calidad Que tú lo prefieres Salsa Pero con mucho cariño Saludos para la gente de Corombo City Y de Juana Muy de nuevo has jugado Conmigo Muy de nuevo Sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban Al ver Que a la otra Le daba su amor Ay, que a la otra Le daba su amor Mentiroso Como dice Me callaste con tus besos Y te fuiste Mentiroso Fuiste malo Con mi pobre corazón Fuiste malo Con mi pobre corazón Saludos, salud Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Y mis labios Y mis labios Que en tu cerebro Y mis manos No te tocarán jamás Y no te culpo Es mi destino En mi pecho Mi corazón herido Que de pronto Te da un vacío Te da un vacío Te da un vacío Hay una herida Que en mi pecho Que en mi pecho Quedará Salud, salud Oye, sirveme lleno Sírveme lleno Pero sin espuma Sentí que el mundo Sentí que el mundo Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras Se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Cuídete de mi sangre Te entregué mi vida Dame tu cuerpo De noche y de día Dele tus sueños Ay, te cuide como una reina Y tú me gustaste Toda mi alegría Ay, pero no importa Por lo que no supe amarte Yo te he hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes sabores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes sabores Con tinta roja Pintaré tu nombre Sabor, dale cintura, mi amor Dale cintura Con tinta roja Pintaré tu nombre Voy a pintarte en tinta roja Para que veas que tú eres mi hombre Pintaré tu nombre Pintaré, pintaré Pintaré tu nombre Pintaré tu nombre Voy a dejar de subir Ay, pero hombres así como tú Pintaré tu nombre Pintaré tu nombre Cintaré tu nombre Y con tinta roja Pintaré tu nombre mi amor Y hoy en la peñita diré ¡Salud! ¡Salud, salud esta noche! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva las mujeres solteras! ¡Ay, ay, ay!